2 Por las calles de tu barrio yo también la he rifado Eso no me la hace un pudo iluminado Yo jamás he traicionado, no te acuerdas que juramos ser hermano Ahora resulta que no me quieres dar la mano Siempre fui juzgado por otros maltratados sin futuro señalado Todo en mi mente ha quedado ya plasmado Hoy en día he logrado sin necesidad ya te he superado Por lo visto sigues estancado La balanza de la vida sube y baja ya lo tuyo se ha cobrado Ahora la suerte me ha llegado, mira que ironía en mi sello he grabado He grabado y aquí estoy presente Lo que tu dijiste que no puede hacerlo he logrado Gambino's Music está presente para todos Es demasiada realidad Viviendo en la oscuridad con tan poca claridad Demasiado por grabar, demasiada la ansiedad Y miles de ideas que no puedo comprobar Sé que debo de olvidar, pero que debo de escapar Dejarlo de pensar, dejarlo pasar No sé cómo fue de fumar pa' relajar, a inhalar pa' alterar No me pueden encontrar un punto débil en mi mente Quieren dañarme haciéndome dudar De la confianza de mi gente por mi parte No esperes venganza, maldicia Aunque en mi contra actúen cruelmente Pisando otra parte es normal que me encuentres Queriendo encontrar algo bueno y real Nuevamente, nuevamente Aunque me vea ausente Deje de torturarme Luego de mil veces repetirme Que nadie es dueño de nadie Que por mi sentir es quien debo dirigirme Si me equivoqué, cualquiera es libre de corregirme Pero ven a decirme que no puedo evadirme Aunque muchas veces quiera desaparecerme La verdad quisiera despertarme, adaptarme Sé que quiero forjarme firme sin modificarme Por nada que intente destruirme Pero voy a escucharte hoy y siempre intentaré construirme Lo que más amo no pueden robarme Mi capacidad de escribirles Mi capacidad de escribirles Lo que más amo no pueden robarme Mi capacidad de escribirles